Millones de votantes registrados se dirigen este domingo a los colegios electorales en Túnez para votar por su próximo presidente. Con sus principales oponentes encarcelados o excluidos, se espera que Kai Sair gane un segundo mandato. Las dos elecciones anteriores de Túnez han sido elogiadas por cumplir con las normas democráticas desde el derrocamiento del autocrático Ben Ali en la primavera árabe de 2011. Sin embargo, acciones recientes como los arrestos realizados por funcionarios designados por Said plantearon dudas sobre si esta elección cumple con esas mismas normas. Los defensores de la democracia han estado instando a la Unión Europea a que ejerza más presión sobre el gobierno. Pero como la migración ha disminuido drásticamente desde el reciente acuerdo con la UE y Túnez bajo el mandato de Said, los analistas temen que este importante papel del presidente en ejercicio pueda eclipsar el posible retroceso de la democracia.